En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Alberto Reyes Vaca, destituyó de su cargo al subdirector del Instituto Estatal de Formación Policial, Lorenzo Totocruz, por presuntos actos de abuso de autoridad, en contra de tres cadetes de la institución, que ya se quejaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La ley es lenta, pero tiene un brazo muy largo. Y el hecho de que ya no esté aquí significa que ya se acabó, ¿no? Seguramente si ellos ponen una denuncia, pues seguramente que va a haber una consecuencia. Alberto Reyes Vaca reprobó los abusos de poder físicos o psicológicos. Hay otra muchachita también, otra policía, Rita, se llama Rita, que estuvieron haciendo un ejercicio, se volteó, cayó al piso y le golpeó el ojo. Entonces son cosas que no deben suceder. El funcionario exhortó a los jóvenes a no quedarse callados si sufren algún tipo de maltrato al interior del instituto. Tenemos que hacer algo para evitar todo este tipo de anomalías, ¿no? O sea, tenemos que ponerse nuestro papel y ponernos serios y responsables, y decir, oiga, me está faltando respeto y me está faltando respeto. Y hay medidas. Para frenar estos excesos, el secretario anunció que se aplicarán exámenes psicológicos al personal. No se ha hecho, pero lo vamos a empezar a hacer. Les digo, a veces no quiero que sucedan esas cosas desagradables, sin embargo nos permite tomar acciones, nos permite aprender. Alberto Reyes Vaca confía en que el resto del personal hará posible un cambio en esta dependencia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.